hola hola qué tal cómo estás mi nombre es alejandra m y bienvenido aquí a un nuevo vídeo tutorial bueno pues hoy te voy a enseñar cómo hacer una hoja cuadriculada en nuestro programa de word muy fácilmente y bueno pues te voy a enseñar primero una forma de hacerlo y después otra de forma personalizada bueno la primera de ella vamos a abrir acá nuestro documento ok vas a poner aquí en formato los márgenes en estrecho para que podamos observar bien nuestro cuadrículo o cuadrícula vamos a esperar y bueno pues simplemente nos vamos aquí a la pestaña de vista y vamos a darle clic aquí en donde dice líneas de la cuadrícula como ves y observas bueno pues se ha colocado una cuadrícula dentro de nuestro documento pero bueno esta cuadrícula no la puedes mover no la puedes manipular a tu gusto y bueno pues ahora te voy a enseñar cómo hacer una cuadrícula totalmente a tu gusto ok y bueno lo primero que vamos a hacer pues es determinar cómo lo vamos a hacer y bueno pues una forma de hacerlo que hemos estado estudiando bueno ha sido a través de una tabla entonces bueno nos vamos a ir aquí a insertar le vamos a ir a dar aquí en tabla y le colocamos en el cuadrito de insertar tabla a colocar aquí la cantidad de 38 y de este otro lado bueno tenemos un aproximado vamos a colocarle la cantidad igual de 50 filas el ancho de columna vamos a colocarle aquí 0.5 centímetros para que bueno pues tengamos a todos los cuadros de de igual se podría decir configuración o que parezcan un cuadro entonces ahora simplemente le vamos a dar aquí en aceptar y se va a crear nuestra tabla nuestra cuadrícula ya como ves aquí ya está súper lista nuestra cuadrícula para presentarse y bueno pues ahora falta nada más aquí colocarle el estilo de borde si te parece adecuado bueno de hecho esta hoja déjame comentarte que la puedes imprimir y la puedes utilizar para hacer tus trabajos escolares tus trabajos laborales e inventarios un montón de cosas que pueden hacer dibujos etcétera etcétera y bueno cómo vamos a hacer un sombreado más delicado un sombreado más acorde aquí a pues que se vea un poquito más opaco o diluido bueno entonces lo que vamos a hacer es esto y bueno aquí en bordes nos vamos a ir hasta la parte de abajo que dice bordes y sombreado posteriormente vamos a seleccionar el color tú vas a seleccionar a lo mejor te gusta un azul claro o te gusta por ejemplo un gris yo lo voy a poner en azul súper clarito y le vamos a aplicar a toda la tabla y le vamos a dar simplemente en aceptar ok como ves bueno nuestra cuadrícula se ha colocado en este color azul muy clásico de las libretas escolares ok y bueno de algunos trabajos laborales de artísticos etcétera y bueno pues eso sería todo simplemente si quieres duplicar tu tabla de igual manera estás acá en archivo bueno primeramente seleccionamos nuestra tabla damos en inicio le damos en copiar acá le damos en insertar y le ponemos acá sin seleccionar la tabla o dándole un enter simplemente le damos otra vez aquí a inicio y le ponemos en pegar ok y como ves así se va haciendo nuestra cuadrícula y sólo pues basta que lo impriman nos vamos a ir a archivo imprimir y bueno pues puedes imprimir cuantas hojas tú creas necesarias las puedes utilizar aquí mismo en word o puedes hacer de hecho hacer tus archivos puede usar para infinidad de cosas como te había mencionado y bueno pues yo creo que esto ya sería todo nada más quería enseñarte cómo cómo se ve impreso mi computadora es un poquito lenta porque estoy renderizando algunos vídeos y bueno pues se tarda un poquito aquí ya está y apareció y bueno como ves aquí en pantalla está súper súper bien nuestra cuadrícula ok y bueno pues listo puedes imprimir cuantas copias tú creas necesario simplemente le das aquí a en imprimir pero pues espero que te haya gustado este vídeo tutorial mi nombre es alejandra m y bueno pues nos vemos en otro vídeo más chau chau